Bienvenidos una vez más a la Feria Nacional de la Enchilada en su edición 2016 Ya está todo listo para recibir al gran grupo pesado Y hoy es la inauguración oficial de este máximo evento Así que si ustedes no se quieren perder de ningún detalle, quédense conmigo Dentro de la Feria Nacional de la Enchilada podemos encontrar diferentes atractivos Sin duda uno de ellos es la Casa del Terror La verdad es que me costó un poco de trabajo animarme a entrar a esta casa Fue más como decisión de la producción Pero bueno veamos que me espera ahí adentro Acompáñenme a vivir esta experiencia No, 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 no No, 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 no No, 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 no Nunca más dormirás ¿Qué tal? Nos encontramos con el grupo que vale lo que pesa nada más y nada menos que pesado Chicos, es la segunda vez que se presentan en la Feria Nacional de la Enchilada ¿Cómo se siente nuevamente estar en este hermoso municipio? Bien, muy contentos por la oportunidad que nos dan de traer nuestra música para acá para Soledad Ahora en el inicio de la Feria de la Enchilada Vemos que hay muchísima gente Ya estamos a punto de subir el escenario para compraserlos con todas las canciones del grupo que habla lo que pesa ¿Cuáles son los nuevos proyectos que tiene para nosotros Pesado? Bueno, ahorita estamos en plena promoción de nuestra más reciente producción que es la número 29 que se llama Pesado Tributo a los Alegres de Terán Nos vamos mañana a la Ciudad de México a hacer promoción al Valle de Texas, Ciudad de McAllen, Brownville Vamos a andar promocionando entre semana nuestra producción y el fin de semana entregando en cada concierto nuestra música Grandes proyectos, oigan, ¿y ya probaron las famosas enchiladas soledenses? No, pero ¿qué tardaremos? Yo creo que ahorita al bajar del escenario, por ahí nuestro manager se encargará de traer algunas órdenes para acá para la autobús Para poder disfrutar de este platillo regional de aquí de Soledad Para toda la gente que evita este hermoso municipio, que Dios los bendiga, un abrazo para toda la gente del ayuntamiento Gracias por la oportunidad que nos dan de estar presentando nuestra música aquí en esta inauguración de la Feria de la Enchilada A sus amigos de Yoco Pesado A sus amigos de Yoco Pesado A sus amigos de Yoco Pesado Con un lleno total y los sentimientos a flor de piel es como nos despedimos en este tercer día de la Feria Nacional de la Enchilada en su edición 2016 Les recuerdo nuestras diferentes redes sociales para estar todavía más en contacto En Facebook nos pueden encontrar como Feria Nacional de la Enchilada En Youtube como Ayuntamiento de Soledad Y en Twitter como FENAE-SGS Yo soy Michelle Ayali y hasta mañana ¡Gracias!